Derechos Humanos, bueno, del Feminismo, es directora de ELA, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y es co-directora de REDAS. ELA viene, la verdad, trabajando hace mucho tiempo, muy bien en proyectos, en investigaciones, un poco para relevar la realidad de las mujeres y, bueno, poder incidir también desde la Argentina en la región para modificar todas estas cosas. Natalia, ¿cómo estás? Buen día. Antonella y Maya, te saludamos acá en Multimedia Unlar. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás, Natalia? Buen día. Gracias por estos minutitos, sabemos que estás con una agenda ahí cargada. Bueno, la verdad, decía Natalia, ayer un poco charlamos, hicieron una especie de repaso, sistematización de todas las políticas que, por lo menos desde esta gestión, vienen dejándose de lado, algunas que no se continuaron, algunas otras que se desmantelaron. Bueno, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de esto que está ocurriendo desde el punto de vista de políticas de género especialmente? Nosotros hicimos un relevamiento desde el inicio de la gestión, como hacemos habitualmente, ¿no? De cuál es el estado de situación de las políticas para promover la igualdad de género y para prevenir las violencias y abordarlas específicamente. Argentina tiene los mismos compromisos hoy que tenía hace un año dos, tres y cuatro, y las mismas obligaciones, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo hoy con el desmantelamiento de las políticas desde la nación es una desresponsabilización. El Estado Nacional se declaró presidente prácticamente respecto de su obligación de abordar las violencias. Y lo delegan las provincias. Sostiene que, bueno, son competencias provinciales y deja que las provincias tomen las medidas que consideren apropiadas. Eso sin ningún mecanismo, digamos, de traspaso de recursos, como en otras áreas, no solamente pasa en materia de violencia. Lo que pasa es que en el camino lo que sucede es que las mujeres siguen viviendo situaciones de violencia, sobre todo en las relaciones de pareja, aunque no exclusivamente, no solamente esa forma de violencia, pero esa es la que explica la mayor cantidad de femicidios en Argentina desde hace más de 10 años. Los femicidios, que son las muertes violentas por razones de género, en su mayoría, en casi el 60% de los casos, se da en el marco de relaciones de parejas actuales o pasadas. Entonces, desatender, desfinanciar y, digamos, sacar, eliminar todas las políticas para atención y prevención de las violencias, lamentablemente no va a llevar a un buen camino. Va a llevar a un camino de más vulneración de derechos y probablemente más violencias. Natalia, yo pensaba, ¿cómo estás? Maya te saluda. Pensaba socialmente cómo caen estas noticias al respecto de los desfinanciamientos y estas justificaciones que hemos sentido, por lo menos quienes trabajamos en los medios y el discurso que se ha manejado, de decir, bueno, las políticas de género no funcionan, no han presentado bajas en los femicidios o índices de bajas en los femicidios, no han presentado buenos resultados o por lo menos resultados que uno o a la gente le haga pensar que están funcionando, que se está previniendo, que se está actuando a tiempo. ¿Cómo manejamos eso y qué apreciación tenés vos al respecto? Varias cosas. Uno, creo que es cierto que a nivel social están haciendo además una estrategia de demonización del feminismo, de las feministas, de las políticas de género y en el marco de una fuerte desgeralización del tema siquiera, ¿no? Como, bueno, descreyendo de que existe una situación de desigualdad estructural. Entonces, si no creen en los datos que muestran desigualdades estructurales, si creen que son todos inventos feministas, si creen que ese dinero está mal gastado, bueno, leen los datos desde esa perspectiva y desde esa concepción. Ahora, si miramos los datos sobre cuál ha sido la efectividad de las políticas de igualdad de género, bueno, definamos qué es el éxito primero, ¿no? Porque el Ministerio de Economía no logró bajar la inflación, no logró reactivar la economía y no veo a nadie tratando de cerrarlo en los últimos 20 años. El Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Empleo, no logró mejorar la estructura del mercado de trabajo, la estructura del empleo, sigue habiendo empleo no registrado y nadie habla por eso del fracaso de las políticas de empleo de la Argentina, que fracasaron, sin duda, pero los fenómenos no se leen así lineales, digamos, ¿no? Entonces, esa linealidad en la lectura de los fenómenos lo que muestra es una concepción ideológica previa de creer que este tema es una estupidez y de creer que este tema es una tontería y que cualquier cosa que se haga en relación con abordar las desigualdades de género son una malversación de recursos públicos. Entonces, como que hay que dividir. Ahora, miremos efectivamente qué es lo que sí se hizo desde las políticas de igualdad de género y concretamente el Ministerio de las Mujeres, aunque las políticas no empezaron con el Ministerio de las Mujeres, hubo antes un Instituto Nacional de las Mujeres, hubo antes un Consejo Nacional de las Mujeres, que tiene mucha historia y que, sin duda, era bastante menos relevante al inicio de su historia, pero que fue creciendo y aumentando su relevancia y su presupuesto y su trabajo en los últimos años. No hay tanta práctica de tener buenos datos como para poder hacer una evaluación de cuál ha sido la efectividad de algunos programas, pero sí, en los últimos años, eso fue mejorando muy sustantivamente por la gestión del Ministerio de Mujeres, que tuvo un área muy específica y profesional y muy seria para recabar información y hacer buenos análisis de esos datos. Y eso muestra que, por un lado, los femicidios efectivamente bajaron. No llegó a ser una tendencia, porque sucedió en solo uno de los periodos anuales, según los datos que muestra la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, la Oficina de la Mujer que releva los femicidios. Pero, por otra parte, efectivamente los femicidios bajaron entonces. Pero, por otra parte, esa no es la única forma de violencia sobre la que se trabaja y respecto de la cual hay que prestar atención, ¿no? Cuando hacemos un estudio más cualitativo sobre el impacto positivo de algunos programas, por ejemplo, el programa Acompañar, y en un estudio que hicimos desde ELA para evaluar cuál ha sido la efectividad y la importancia de ese programa, a pesar de encontrar, y los escribimos, muchos cuestionamientos o espacio para la mejora de ese programa, lo que vimos con toda contundencia es que era por ahí. Ese era el camino que servía concretamente a las mujeres para abordar una situación de violencia y encontrar en ese apoyo económico, modesto, pero sostenido a lo largo de seis meses, una posibilidad de empezar a salir del espacio de la violencia. Entonces, la mirada sobre los datos es muy sesgada, es muy tendenciosa, y se hace con un preconcepto anterior que es, todo esto es irrelevante. Natalia Consul, ¿qué te pasa a vos? En realidad, estamos charlando con Natalia Gerardi, que es abogada, es directora de ELA, del equipo latinoamericano de justicia y género, sobre esto que pasa con las políticas de género a través, o a partir de la denuncia contra Alberto Fernández. Eso te quería consultar, ¿qué te pasa a vos de ver que, bueno, quizás en una gestión en la que se jerarquizaron, por lo menos institucionalmente, las políticas de género, esto que vos decías viene de hace mucho tiempo, desde el Instituto, desde el Consejo, termina en un ministerio, bueno, de alguien que lo jerarquizó y ahora está en el centro de la discordia, vamos a decir, ¿no?, de la tormenta denunciado por violencia de género. En lo personal, no me desilusiona porque nunca creo demasiado en nadie y sobre todo no creo en la gente que imposta compromiso. Entonces, me parece que impostó el compromiso con la igualdad de género, me parece que se apropió o trató de apropiarse de luchas que no son suyas, que no le pertenecen, que no nacieron en su gestión y que no fue quien las impulsó. En todo caso, dio contextos habilitadores para que quienes venimos hace mucho tiempo y sobre todo quienes acompañaron la gestión de gobierno desde diferentes lugares institucionales, quienes llegaron adelante ese trabajo, lo pudieran hacer y eso estuvo bien. También era su obligación, parte de los compromisos del Estado argentino y asumió algunas obligaciones que el Estado ya tenía, ¿no? Y generó espacios para otras desde luchas que son anteriores. Entonces, no creo que eso, que esta serie de actitudes que ahora se hacen más evidentes y que podían a veces verse más o menos de algunas formas, de ninguna manera menoscaban la lucha, el trabajo, el compromiso, la manera en que se llegó adelante este trabajo desde la gestión nacional y muchas gestiones provinciales y el trabajo que se hicieron desde otros feminismos y otras organizaciones de quienes estamos fuera de la gestión de gobierno, ¿no? O sea, hemos estado y seguimos estando ahí. Al mismo tiempo creo que es una oportunidad para mostrar cómo efectivamente para aquellas personas que creían que la violencia hacia las mujeres no existe, que no hay desigualdad estructural en el poder, quienes creen que las mujeres de hoy ya no sufren esas violencias, que tienen otras herramientas y que no necesitan nada. Bueno, aquí está con toda contundencia la comprobación de que hacen falta instituciones, hacen falta políticas, hacen falta espacios de escucha, hace falta una justicia que sea capaz de tomar estas denuncias seriamente, de que pueda comprender también los procesos y los tiempos de las mujeres cuando hablan, de la forma en que lo hacen y que sepan actuar adecuadamente y cumpliendo con su obligación de debida diligencia. Por último, te pregunto cortito, ya aprovecho que estamos en contacto con vos, vienen ustedes trabajando sobre el proceso de designación, bueno, de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla como jueces de la Corte Suprema, ustedes vienen planteando que no se está garantizando una participación real y efectiva de la ciudadanía y están convocando a una audiencia pública. ¿Por qué este planteo, Natalia, que están haciendo desde ELA y otras organizaciones? Hay varios planteos en relación con la designación de estos dos candidatos para la Corte. Y estamos trabajando, como muchas veces hicimos, de manera conjunta y colectiva, con muchas organizaciones, no solamente feministas y de mujeres, sino de derechos humanos, porque todas entendemos que la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por los derechos humanos y tenemos mucha práctica y mucho ejercicio de esa colaboración transversal. Y esta es una en la que eso se pone de manifiesto. Por un lado hay un cuestionamiento vinculado con el que corresponde y no porque es deseable, sino porque es constitucionalmente exigible que haya mujeres en los órganos de máxima representación del Estado y también en el Poder Judicial. Entonces hay varios, hay muchos cuestionamientos, incluso presentaciones judiciales, que enfocan las impugnaciones de estos dos candidatos en que corresponde que el Ejecutivo cumpla el mandato constitucional y convencional de promover activamente mujeres en espacios de decisión. Eso es por un lado. Por otro lado, el proceso participativo que se dio gracias al Decreto 222 del 2003, que permite que la ciudadanía presente objeciones, primero al Ministerio de Justicia y ahora ante la Comisión de Acuerdos del Senado, también requiere que esas objeciones, esas impugnaciones sean tomadas seriamente. Digamos, que no sea una ficción de participación. ¿Qué significa esto? Bueno, presentame tus objeciones, las junto acá y no hago nada sustantivo con eso. Ser tomadas seriamente quiere decir evaluar profundamente las objeciones, garantizar que sean respondidas, analizar con seriedad los elementos de juicio que se presentan y hacer una audiencia en el marco de la audiencia del Senado que sea participativa, que permita a la ciudadanía estar presente, no solo escuchar, sino también garantizar que las preguntas que la ciudadanía acerca sean realizadas y que cuya respuesta sea exigida, por lo tanto. Entonces, esa es un poco como la objeción más grande sobre el tema de la participación. Y después hay objeciones e impugnaciones muy concretas sobre cada uno de los candidatos por diversos motivos. Se ha hablado muchísimo de las objeciones que despierta el juez Lijo, como como las objeciones a su integridad moral, a su trayectoria, etc. Pero se ha hablado menos de las objeciones que presenta el doctor Manuel García Mancilla y que también son muy relevantes porque tiene una posición de interpretación de la Constitución que descree, digamos, que cuestiona e ignora la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos. Entonces, eso está muy desarrollado en nuestra impugnación y en otras, pero se ha hablado menos acerca de esa impugnación y que es problemática no solo para las mujeres y por la posición del doctor García Mancilla respecto de algunos de los avances en materia de derechos de las mujeres, sino que es problemática para los derechos humanos, para su concepción acerca de la democracia, de la participación ciudadana en la interpretación del derecho, en la evolución de la interpretación del derecho. Imaginen interpretar la Constitución tal como la concibieron y lo que pensaban quienes la escribieron en 1853. Claro, sí, los atrás. Es como, es algo más que contracultural. Es complejo, sin duda. Anacrónico, absolutamente. Entonces, bueno, todo eso es lo que está en discusión ahora y acerca de lo cual queremos llamar la atención. El 22, perdón, es la audiencia pública la que convoca, ¿no? Bueno, no sé si nos puede escuchar para... estábamos igual ya al final. Ya sobre el final de la entrevista con Natalia Gerardi, abogada de derechos humanos, feminismo y directora de ELA. Bueno, charlando un poco sobre todo lo que significa la implementación de las políticas de género y este miro hacia el costado por parte del Gobierno Nacional para poder financiar y para poder sostener justamente estas políticas de género y todo el trabajo que ellas vienen haciendo de investigación y de resultados también, ¿no? Esto del éxito me gustó y me gustó esta comparativa al respecto de otros ministerios, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, si hay alguien que sistematizó datos y relevó en todas las provincias y hizo un trabajo muy federal es ELA que la verdad que en la página pueden ver varios de estos relevamientos incluso lo hizo sobre la Rioja también con el Poder Legislativo y otros poderes. Bueno, ahí terminamos la conversación con ella. Un cariño. Un saludo. Le mandamos ahí agradecimiento por este contacto con nosotros. Treinta y siete de las...